un gran saludo al pueblo de venezuela en este momento tan complejo que nos ha tocado como nación es importante hacer alguna reflexión el día de hoy hemos visto el peor fraude que ha tenido venezuela en sus últimos 21 años el pueblo de venezuela habló muy claro el día de hoy dejó solo la dictadura con su fraude nicolás maduro podrá manipular y poner los números que le dé la gana pero la realidad es mucho más fuerte el día de mañana nicolás maduro será más dictador el día de mañana será más ilegítimo el día de mañana y los venezolanos y el mundo entero reconocerán su fraude de asamblea nacional el día de mañana la tragedia de venezuela va a ser mucho más compleja y mucho más nicolás maduro con esa obsesión de mantener el poder a toda costa ha metido a venezuela en unos escenarios impredecibles que nos van a afectar el destino que tenemos nosotros como nación un destino complejo difícil ahora bien nosotros no tenemos más alternativas y es el momento como venezolanos como sociedad democrática de unirlos dejar a un lado las diferencias de pensar en venezuela de entender que todos somos necesarios como sociedad democrática para enfrentar una dictadura de este calibre y que entendamos que la única manera de comenzar a recuperar nuestro país es con una transición que nos lleve a la democracia y que podamos tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes lo más pronto posible en este momento de dificultad lo importante es tener la esperanza y estoy convencido que venezuela nuevamente va a conquistar su libertad primero porque hoy más del 80% quiere un cambio no quiere seguir viviendo como está y rechaza la actual dictadura no olvidemos eso el pueblo quiere cambio segundo no estamos solos el mundo democrático nos acompaña en nuestra lucha por la libertad y tercero hermanos venezolanos estamos defendiendo la causa que hay que defender la causa de la libertad la libertad siempre se impone frente a la tiranía que uno de los que ha o la libertad siempre se impone frente a la luz lider Lewis a la luz fue bueno Gracias por ver el video